¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Mandato! ¡Fuerte en esa columna! ¡En las patas! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos! Buenas, ¿cómo estás? Te estamos invitando hoy a que hagas partícipe de la comunidad Cybergym. Somos un gimnasio que llevamos un año en el sector, estamos ubicados en la 183, con carrera novena. Nuestro clase de entrenamiento es muy especial, totalmente sin personalizado. La idea de esto es que la persona vea resultados en 1, 2, 3, 4, 5 meses De acuerdo a la incapacidad de la persona para trabajar Nosotros nos especializamos en TX, Funcionada Militar y CrossFit Te invitamos para que vengas con nosotros Nos puedes llamar al 391-4820 Si quieres te recibimos aquí con todo el corazón Y vamos a tener 5 entrenadores especializados para ti Bienvenido, sigue Ok, entonces yo te voy a mostrar lo que hacemos nosotros más o menos En el entrenamiento normal con un trabajo normal Entonces tenemos nuestra recepción Tenemos una persona que está siempre representada Y capacitada para poderte recibir siempre De buena manera y darte la bienvenida Sigue por acá Aquí encontramos todo lo que es la zona de máquinas Que la idea de esta clase de entrenamiento No sea de mucha cantidad de máquinas Sigue de ser las máquinas básicas Aquí es la idea de un entrenamiento Que no hay entrenamiento moderno No hay necesidad de máquinas básicas Que te ayuden a desarrollar lo que nosotros verdaderamente queremos Que es que tú desarrolles una capacidad física al 100% En esta pista lo que generamos es la balanza Lo generamos de balanza aquí en el estrozo Y todos los demás Por eso esta actividad está diseñada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!